Platico que detrás de su apariencia musculosa y viril y unas manos así impactantes, John Cena demuestra que puede deshacerse con tres niños. Esto es algo de Jugando con Fuego, sinta que llega este fin de semana cartelera. Fuimos a la Gran Manzana a entrevistarlo. Un grupo de bomberos del lead deberá enfrentarse a uno de sus mayores retos hasta el momento, cuidar a tres niños. Jake Carson y su equipo rescatan de un incendio a tres hermanos cuando se dan cuenta de que no saben dónde está su familia, deberán encargarse ellos mismos de cuidarlos. Esto es Jugando con Fuego. Acerca de ella charlamos con sus protagonistas. ¿Por qué crees que los hombres altos no permiten llorar? Porque no permiten que no permiten llorar. Los hombres altos 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 no permiten llorar. El problema de que no permiten llorar. y vulnerables con nosotros mismos, ser capaz de decir que es ok si yo no soy muy fuerte y un brazo todo el tiempo y no tengo que nunca mostrarle malas y nunca llenar, hay mucho que puedes aprender de ser abierto con lo que te sientes, honesto con lo que te sientes, comunicación con los que te amabas, es que, man, realmente hay un montón de cosas. Y hay mucho trabajo para hacer, pero creo que la definición de lo que nos sientes es que es difícil, es completamente inaccurate. Ok, ¿Habas ever cried in your regular lives? Oh, yeah, I cry a lot, I cry a lot. ¿Did you take, like, reference Arnold Schwarzenegger in Kinder's Garden Cup to build this character? Uh, that's, that is an interesting question. No, no, I, um, I've often said, especially because I was kind of asked to fill the shoes of some pretty prominent superstars in WWE when superstars like Steve Austin and Dwayne The Rock Johnson left, I was often asked, like, hey, are you going to be the next Stone Cold or are you going to be the next Rock? I said, no, I'm going to be the first me. So, I know, um, studying people and their performances is one thing, but I never try to emulate or pull from their performance. I always try to just be the best me that I can be. Those aren't Nerf guns. Dicen que los hombres no deben llorar, ¿será cierto? La respuesta está en Jugando con Fuego, informó desde Nueva York, Adrián Ruiz. What a rush. ¿Se vale que los hombres lloren, Martín? Sí. Claro. Como debe ser. Exacto. ¿Por qué no? Abajo el machismo, porque, pues, por esta cultura de solo las niñas lloran o ya pareces vieja. No, hombre. ¿No? ¿Te acuerdas que se creció con eso? Pues sí, hace muchos años. Y sigue. Oigan. Pues después.